No lo pueden hacer, tienen que estar en movimiento para poder respirar. Crecen hasta 3 metros y medio. Tienen 320 dientes alrededor de su boca, entre hilera, arriba y abajo, bastante pequeños. Se mantienen siempre alrededor de todos los arrecifes coralinos, porque se alimentan de langosta, de cangrejo, erizo, de pescado y otros animales más. Ahora pueden preparar sus cámaras para que vean este lindo show que yo los voy a presentar. ¿Qué pasa Margarita? Muy bien chicos, vamos todos, arriba. Muy bien, sí. Ok. Ellos toman el agua por la boca y la botan por las prancias. Las prancias son toda esta línea que tienen alrededor. Estos son sus ojos, que la deditan. A 2 centímetros de los ojos, hacia abajo, tienen su rito. Bastante pequeños, pero alcanzan a oír todo. Muy bien, ahora empezamos con ello. Hacia arriba. Muy bien. Ahí se llama. A este lado. Y se pueden bajar de la plataforma. Vamos, hacia atrás. Gracias. Otro poquito, por favor. Ustedes dos. Bueno, creo que se merecen sus aplausos porque lo están haciendo súper bien. ¿Ahora hace un poco? Gracias. Muchísimas gracias. La pierde...